Comenzamos una nueva emisión de Reporteros, el programa de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Cada día desaparecen decenas de niños en India. Entre 2012 y 2017, 250 mil niños fueron reportados como desaparecidos por las autoridades. Pero se estima que esta cifra es muy inferior a la realidad. Un 70% de ellos habría sido secuestrados por diversas mafias que los emplean como trabajadores o esclavos sexuales. Nos acompaña la corresponsal de France 24 en India, ella es Filomen Remy, para hablar sobre la realización de este reportaje. Filomen, gracias por acompañarnos. Y la búsqueda de niños desaparecidos es un asunto que necesita recursos y disposición de las autoridades. ¿Están haciendo su trabajo? ¿Le dan importancia a este caso, Filomen? Bueno, durante muchos años en realidad no. Satyarthi y su grupo, la ONG, fueron la única esperanza para esos niños desaparecidos. Y fue muy complicado por la falta de leyes, porque cuando hizo su primera intervención en 1981, no existía ninguna ley para proteger a la infancia, ya fuera del trabajo forzado o del tráfico humano. Y las autoridades ni siquiera iban con ellos, la policía no los acompañaba, iban completamente solos. No fue sino hasta 1986 que el gobierno creó una primera ley sobre la niñez y el trabajo. Y desde entonces se han firmado dos convenios internacionales, uno sobre el trabajo forzado y el otro para la edad mínima. Ahora está prohibido emplear a un niño que tenga menos de 14 años en India. Pero las autoridades se enfrentan a otro problema, el identificar a los niños desaparecidos, porque no tienen documentos, cuando los encuentran tienen un nombre muy común que se puede escribir de diferentes formas. Y cuando los padres fueron a hacer la denuncia, no dieron ni siquiera una fotografía a la policía, porque son muy pobres, como para tener una foto. Así que el uso por parte de las autoridades del método de reconocimiento facial es una esperanza gigante para todos esos niños perdidos y para sus familias. Bueno, pues gracias Filomen, volvemos con usted después de ver esta historia en la que nuestro equipo de corresponsales en India acompañó a estas personas durante uno de los operativos. Esta es la historia. En India desaparece un niño cada ocho minutos. En Nueva Delhi, la capital, seis de cada diez nunca se vuelven a encontrar. Se les llama la generación perdida. En este auto, Arshad permanece concentrado. Este indio trabaja desde hace más de 20 años para la ONG Bajpan Bachao Andolan, una asociación de protección de la infancia. Ahora vamos a un taller donde los niños son explotados por una red de mafiosos. Hace días que nos preparamos para hacer una redada hoy. Esperamos rescatar de 25 a 30 niños. Una operación minuciosamente preparada en cooperación con la policía, que no está exenta del peligro. Fuimos a explorar un poco la zona, la escudriñamos, lo verificamos todo, pero una vez allá todo puede pasar. Una pelea violenta, nos pueden linchar, es muy peligroso. Muchos miembros de su equipo ya han perdido la vida en este tipo de redadas o durante represalias de las mafias. Arshad quiere llegar primero que todos, incluso primero que la policía. Para él, cada minuto que pasa es correr el riesgo de perder a los niños si su patrón es alertado. Hay informantes en todas partes. Ahí hay un niño, llévenselo. Ustedes, síganme. Está en la línea de fuego, delante de todo el equipo de la redada. En pleno centro de Nueva Delhi, escondidos en un edificio, decenas de niños y adolescentes. Su trabajo, bordar a manos a Aris de Lujo, un atuendo tradicional en India. Algunos parecen estar perdidos, otros asustados. Las autoridades sellan cada habitación. Si no ponemos los precintos, su jefe seguramente tomará sus cosas y huirá. Y después, la policía no volverá a encontrarlo. En cambio, si acepta pagarles a los niños lo que les debe, basándonos en el salario mínimo, se quitarán los precintos. Los dueños de este taller pueden ser condenados a prisión, pero muy a menudo desaparecen. Jamás son arrestados. Y vuelven a abrir otros talleres algunos meses después. Los niños son reunidos en la calle. ¿Han comido desde esta mañana? ¿Desayunaron? Paroma, ven. No han comido nada, lo sabía. Estos jóvenes tienen entre 8 y 16 años. Algunos no han visto la luz del día desde hace meses, forzados a trabajar hasta 16 horas diarias. Para ellos, el día apenas comienza. Son llevados al cuartel de la policía del barrio. A falta de identidad se les da un número. Son 42 en total. Arshad no esperaba rescatar a tantos. Esta redada es todo un éxito. Lo que siento después de haber salvado a estos niños es indescriptible. Es maravilloso ver que vuelven a reír. Ahora vamos a terminar de identificarlos. Van a poder volver a la escuela un día, crecer y hacerse un lugar en la sociedad. Esta noche serán llevados a un centro adscrito a la ONG, un lugar provisional para ellos mientras que terminan de ser identificados y se trata de encontrar a sus padres. Pero el primero en hacer estas incursiones, el hombre que creó Bajpan Bachao Andolan, la ONG para la cual trabaja Arshad, es él, Kailash Satyarthi, un antiguo ingeniero que desde los años 80 se comprometió a luchar contra el trabajo infantil. Ya ha salvado a más de 87 mil niños y niñas. En el 2014 recibió el Premio Nobel de Paz junto con la pakistaní Malala. La peor violencia es privar a un niño de sus sueños. La provincia Rajasthan, en el norte de la India, aquí, en este centro de acogida y de rehabilitación fundado por Kailash Satyarthi, son atendidos alrededor de 100 niños. Son aquellos quienes después de haber sido rescatados no pudieron reunirse con sus familias porque estas son demasiado pobres y prefirieron dejarlos en manos de esta ONG o simplemente porque no pudieron encontrarlas. Este año el centro celebra sus 20 años. Eslogans, cantos y bailes. Es el enfoque pedagógico adoptado aquí para devolverles la confianza a aquellos que hasta hace poco pensaban que su voz nunca iba a ser escuchada. Los niños toman la delantera, quieren oponerse al matrimonio infantil, quieren luchar contra el trabajo infantil, se vuelven luchadores. Este militante, normalmente discreto, es recibido por los niños como si fuera una estrella. Devolverles la confianza a los niños, supervisarlos, pero también instruirlos. Todo esto a cargo de Sumeda, la esposa de Kailash. Para ellos soy una mamá, una hermana mayor, una cuñada y una abuela. Lo doy todo por ellos. Quiero que un día logren hacer sus sueños realidad, que por fin puedan escoger su futuro. Para financiar los inicios de su combate, Sumeda vendió todas sus joyas. Una madre y un padre adoptivos, de alguna manera, que dedican sus vidas a estos niños desde hace 40 años. Sumeda, mi esposa y yo siempre hemos sido compañeros en este combate. Sin eso, nada habría sido posible. Pero mi combate también es contra la mentalidad y las ideas que la sociedad transmite. No fue fácil convencer a la gente. Era aceptado que los niños trabajaran y eso no tenía nada de malo. Así que cambiar la mentalidad fue difícil. Poco a poco se vuelven actores imprescindibles de esta causa, pero también blancos. Pero después comenzamos a recibir amenazas que se transformaron en ataques violentos contra nosotros. Perdí a dos colegas, a uno le dispararon y al otro lo golpearon hasta que murió. Pruebas que nunca lo desanimaron. Solo tengo un objetivo en la vida. Quiero que cada niño sea libre de ser niño, libre de reír y de llorar, libre de ser muchas cosas, libre de tener una infancia. En este centro, todo es puesto a disposición de los niños. Educación física, cursos de lectoescritura para los más jóvenes y luego, a partir de los 14 años, formación profesional o becas universitarias para los más talentosos. Sohail fue rescatado a sus cinco años. Ahora tiene 11. ¿Te acuerdas de tu papá o tu mamá? La ONG nunca pudo encontrar a su familia. Hace cinco años, solamente una de cada 10 desapariciones era reportada a la policía. Nueva Delhi, en las oficinas de Bajpan Bashao Andolan, en plena reunión, este prestigioso abogado no es otro que el hijo de Kailash Satiarty. Es él quien, en el 2013, obtuvo la apertura sistemática de una investigación policial para cada menor reportado como desaparecido. Luego, la implementación de una base de datos nacional. Pero luego, el problema más grande fue que había cientos de miles de fotografías y nadie puede comparar tal cantidad de fotografías de niños desaparecidos con los que fueron encontrados. Hacía falta un programa de reconocimiento facial. Después de nuestra petición y de nuestra intervención ante el Tribunal Superior de Delhi, la policía de Delhi lanzó un proyecto piloto con alrededor de 45.000 niños reportados como desaparecidos. Una prueba con un software que superó las expectativas. El pasado mes de mayo, luego de tan solo cuatro días, la policía identificó a cerca de 3.000 jóvenes desaparecidos. Un gran avance para luego reunirlos con sus familias. Situada al norte de la India, en la frontera con Nepal, se encuentra la región de Bihar. En esta aldea vive uno de los 42 niños rescatados hace un mes en una redada. Él pudo reencontrar a su familia gracias al programa de reconocimiento facial. Ali tiene 12 años. Su madre pensaba que no lo volvería a ver nunca más antes de recibir la llamada de la policía hace algunos días. Sonó el teléfono y una voz me pidió hablar con la madre de Ali, o sea, yo. Luego oí su voz, la voz de mi hijo. Después de días y días de haber desaparecido, me eché a llorar. No lograba parar, pero eran lágrimas de felicidad porque estaba tan feliz de oírlo. Desde que volvió, Ali hasta ahora empieza a contar lo que vivió en ese taller. sus padres quieren entender por qué se escapó. Estas palabras son difíciles de escuchar para su madre. Esta es una de las regiones más pobres del país. La única fuente de ingresos es el trabajo en los campos, 200 rupias, el equivalente a un poco más de dos dólares diarios. Pueden ver cómo vivimos. Dormimos en esta habitación con nuestros cuatro niños. ¿Qué quieren que hagamos? Somos pobres y es lo único que podemos permitirnos. Puedo soportar todo el sufrimiento del mundo para tratar de darle una mejor vida, pero no quiero que se vuelva a escapar. Ali volvió a encontrar a su familia y a los bancos de las escuelas con sus compañeros. La historia termina bien, pero es una de las pocas. Actualmente, 200.000 niños están desaparecidos en India. ¿Pertenecer, Filomena, a una casta baja en India significa vivir en medio de la inseguridad y el miedo? En efecto, no podemos detener el problema de la desaparición de esta generación, sin mencionar la realidad socioeconómica de India. De acuerdo con los últimos informes del Banco Mundial, en el 2012, el 20% de la población vive bajo el nivel de pobreza extrema, que es con menos de un dólar y noventa centavos. Muchas familias no pueden mantener a sus hijos, así que hay una inseguridad financiera muy grande. Pero lo más triste es que los niños se dan cuenta muy rápido que si quieren comer, si quieren ayudar a sus familias, deben dejar sus casas y encontrar un trabajo. Y es ahí justamente cuando caen en las manos de las mafias, porque en nuestro reportaje se mostraba un desmantelamiento. Pero muchos de estos niños son entrenados por la mafia para pedir dinero y limosnas en las calles. En cada semáforo en Delhi se puede ver a estos niños. Incluso otros son enviados con familias para realizar trabajo doméstico. Esto es muy común para niñas. Incluso algunas llegan a tener ocho años de edad y terminan siendo empleadas domésticas de tiempo completo, trabajando por más de 20 horas al día. También hay redes de prostitución. Así que cuando vienen de una familia pobre en India, de una casta baja, la vida es muy difícil, sí. Usted conoció varios casos de niños perdidos en Nueva Delhi y en la frontera con Nepal. ¿Qué fue lo que más le impactó de esos encuentros? Bueno, lo primero son las caras de los niños cuando entramos a estos talleres durante las redadas policiales. Porque en el reportaje no podemos mostrar las caras de los niños por tema de leyes, pero a algunos se les veía totalmente aterrorizados, muy sospechosos de cualquier adulto que quisiera acercárseles. Luego, cuando los reunían en las calles afuera, estaban completamente encandilados por la luz del día. Algunos de ellos trabajan todo el día dentro de estos talleres y no están acostumbrados a ver la luz del sol. Y cuando los estaban trasladando, se quedaban viendo todo lo que sucedía a su alrededor con asombro. Y el otro gran momento fue cuando encontramos a Ali con su familia, cuando fueron reunidos. Y él nos dijo que claro, estaba feliz de haber regresado con sus padres, pero que en realidad, si quiere tener una oportunidad para sobrevivir, tendría que volverlos a dejar y entrar a uno de los lugares de Satyarthi para poder estudiar. Él mismo nos dijo que él amaba a sus padres, pero que la única opción para sobrevivir era abandonar otra vez su aldea. Muchas gracias, Filomen, por acompañarnos. A ustedes también, gracias por estar con nosotros. La repetición de este reportaje la pueden ver en nuestra página web trans24.com. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!